En las últimas semanas, una nueva alarma se ha activado en la agricultura de Guatemala ante la presencia de una plaga de langosta centroamericana, Chistocer capiceifrons, conocida popularmente en nuestro medio como chapulín o langosta voladora. De no ser detectada y combatida oportunamente, esta plaga puede ocasionar daños importantes en los cultivos e impactar la seguridad alimentaria del país. En las últimas semanas, se han presentado brotes en distintos departamentos del territorio guatemalteco y países cercanos como México, especialmente en el estado de Yucatán y en El Salvador. Ante la presencia de esta plaga, el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, o IRSA, de la mano con el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la región, desarrollan permanentemente una serie de estrategias enfocadas en prevenir y realizar un manejo integrado de la langosta centroamericana. OIRSA apoya a los ministerios y secretarías de Agricultura y Ganadería de sus estados miembros en sus esfuerzos por el desarrollo de sus planes de salud animal, sanidad vegetal, servicios cuarentenarios e inocuidad de los alimentos. En ese contexto, el tema de la langosta centroamericana es un tema que figura dentro de las acciones de lo IRSA en cuanto a la sanidad vegetal. A nivel regional, el organismo ha desarrollado diversas acciones de apoyo a los ministerios, tal es el caso de la elaboración de un mapa dinámico de riesgo a la langosta. También se ha elaborado, difundido, con los ministerios y secretarías de Agricultura y Ganadería, así como con los sectores productivos y academia, el denominado Plan de Acción para el Manejo de la Langosta Centroamericana. Asimismo, el 2 de julio se emite una alerta regional a los ministerios y secretarías de Agricultura de los estados miembros de lo IRSA sobre la probabilidad del incremento de las poblaciones de langosta centroamericana en algunas partes de la región. Se ha desarrollado también un curso virtual llamado Manejo de la Langosta Centroamericana hacia un enfoque preventivo, abierto a los técnicos de los ministerios y secretarías de Agricultura, a sus sectores productivos, a la academia e investigadores. Hemos desarrollado webinars y foros virtuales con la participación de diversos sectores y de diversos actores sobre esta temática. Se han desarrollado acciones de coordinación con las autoridades fitosanitarias de los países miembros para fortalecer esas capacidades de prevención y manejo de la langosta. En Guatemala, el MAGA publicó un acuerdo ministerial para declaratoria de emergencia nacional por el tema de la langosta. Y con el apoyo de lo IRSA, se han desarrollado acciones de control en los departamentos del Petén, Jutiapa y también el control de un pequeño brote en la costa sur. Con estas acciones se contribuye a evitar que esto se convierta en un problema fitosanitario que pueda afectar a los medios de vida y a la seguridad alimentaria de la población.